He estado tan ocupado que me he olvidado de algo que fue muy importante en mi vida. Me levanto un día en las mañanas y me oye, que se vienen las noticias en primera noticia, salta el otro en la cara, si no sabes defenderte, molesta y molesta al otro, al prójimo, es porque quiere llamar la atención, es como, los socios públicos en México son muy educados y sabientes, esa ni yo me la creo. ¿A qué me refiero con eso? Como si no lo supiera, bueno, normalmente no tomo taca, yo lo prometí a mi misma, así que, oh sí, ya eligieron el tema, perdón, perdón, es que estoy un poco distraído, ¿sí? No me culpen, no me culpen, es la escuela, pues, estoy en movimiento, sí, porque cuando te agarra la inspiración, te agarra la inspiración. Y yo te quiero colaborar con todos ustedes, soy la de los estudios, 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 soy la de los estudios. Te droga. ¿En serio? Sí. Hey, qué pebinó, qué huevamos hablando de tu cara. Hey, que pasen mis las computadoras, como uno de los estudios. Hey, hola gente de Propuesta Libre, mi nombre es Kevin del canal Día de Dios, ven, y a todas las semanas nosotros somos los invitados. A todos los que me están dando esta oportunidad de aparecer en tele. Y ahora les voy a hablar, ¿de qué? Bueno, me llamo Dan y esto es un video para el canal Propuesta Libre Yo soy el Chiles, bueno no se saquen de onda, soy el Chiles Estaba divertido, te motiva compadre, te motiva Un saludo a toda la banda que nos anda viendo acá en el canal de Propuesta Libre en Youtube Hoy en Propuesta Libre tenemos el tema de... Gramas antaños Y ya, ahora sí, el tema es... Oye güey, oye güey Muy distraída, la verdad, yo también soy muy distraída Y se me olvida, a veces se me olvida así Ah, es juego, es horas de la noche, chingli, se me olvida ver glit Bueno, cosas así, o por ejemplo Ah, ya son las ocho y media y todavía estoy en la escuela y no Pues estoy en movimiento, sí, porque cuando te agarra la inspiración, te agarra la inspiración Sí Nada más, no resta más que decirles que qué chido que están haciendo Propuesta Libre Al fin y al cabo, lo importante no es saber si son buenos o malos contenidos Lo importante es generar contenidos Aquí en Propuesta Libre hacemos, realmente hacemos lo que estamos subiendo los videos Porque nos gusta, nos gusta ser parte de ustedes Con amor, como se puede Lo importante es hacerlo y que decirlo, o sea, no importa si estás bien, estás mal o como sea El canal fue tristemente abandonado Lo que viene, viene, ¿no? Y a ver cómo nos va Quiero mandar un gran saludo a todos los suscriptores que no se suscribieron porque dejamos de subir el video Un saludo a todos mis compañeros de aquí, del canal Si tienen algún comentario, sal Ya sea bueno o malo, son aceptados Sale, suscríbanse aquí arriba, denle like al video, ya saben lo que tienen que hacer Este, corran el canal por sus amigos, ya saben y cuídense mucho Un beso y chao Definitivamente, esto vale la pena Hay que retomarlo Jukan, ¿sabes qué? Trae la cámara Tengo que grabar Para decir Algo importante Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está viendo? Por medio de este video, me gustaría convocar a mis compañeros A Sarai, a Amine, a Lema Muy Hombre y a Dante Por favor, coméntanos aquí abajo qué es lo que tú opinas de todo esto Todo lo que trae en la cabeza es así No, pues es que me hice esto, hice lo otro y leí aquello Y como que no sabes con quién platicarlo Regularmente lo hago con Gonzalo Platicar Platicar Seguimos igual, ¿verdad Gonzalo? Qué bonito, hombre A ver si Alan le pone unos corazones entre los dos No, pues es algo Está bien No, pues es algo, hombre No, pues es algo, hombre